Ayala, ya se tardaron. ¿Dónde estarán, jefe? Creo que sí. Ya se retrasaron. Tal vez se confundieron de restaurante. Sí, pero les enviamos la dirección. Espera, veré qué pasa. Joven, disculpe. Sí, señor. Me gustaría una ensalada con carne a la parrilla, por favor. Zainep, ¿qué quieres? ¿Qué me recomienda? Te recomiendo que pruebes la ensalada, es buena. Lo mismo para la señorita. Está bien, señor. Eh, ¿por qué ordenamos, señor Emrah? ¿Acaso no esperaremos a los demás? Escucha, no habrá reunión, Zainep. ¿Qué? Bueno, les envié un mensaje. Y dijeron que hubo un inconveniente y no vendrán. Pero nos esforzamos con esto. ¿Por qué ordenamos entonces? Mejor vámonos. Porque no quería cancelar el almuerzo. ¿Por qué? ¿No te gusta? Bueno, tenemos hambre. Pero, es que... Zainep, sé que has trabajado duro. Y además te he notado desanimada en el trabajo. Creo que un cambio te haría bien. Zainep, ¿por qué? ¿Por qué? Zainep. 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 Creo que no me siento así. Pero cuidaré más ese aspecto y así no parecerá lo contrario. Tranquila, no te preocupes. ¿Zeynep? ¿Zeynep? ¿Qué haces en este lugar? ¿Zeynep? ¿Quién es él? ¿No sabes quién soy? Yo soy el esposo de la mujer que está aquí. Zeynep, estás equivocado. Cálmate, por favor. No lo haré, así que cierra la boca. Selim, es suficiente. Por favor, no hagas esto. Nos ven. Dijiste que irías a una reunión de trabajo, ¿no es así? Pero ahora veo que es una reunión romántica con tu jefe. No pasa nada. Selim, por favor, no es lo que parece. ¿Y qué parece? ¿Eh? ¿Cómo te atreves a tocarla, eh? Mira, te estás equivocando. Teníamos una junta de negocios, pero se canceló. ¿Y por eso tocaste a mi esposa en la primera oportunidad? Mira, soy su jefe. Trabajamos juntos. Y ella es mi asistente. Estas cosas son así. ¿Qué diablos dices? ¿Acaso esto te parece algo normal? Ya, Selim. Me estás avergonzando. Dime qué pretendes. Dime qué pretendes. ¿Estás loco o qué te pasa? ¡Sí lo estoy! ¡Explícame qué diablos pasa! ¡No pasa nada! Perdóneme, señor Emra, por favor. Zeynep, no te preocupes. No vuelvas a tocarle, imbécil. No quiero que le pongas una mano encima. ¿Oíste bien? De lo contrario verás de lo que soy capaz. ¿Te quedó bien claro, verdad? ¡Selim! Vámonos. Mis cosas. Señor, si quiere podemos... Está bien. Vete. Dime por qué hiciste eso. Me dejaste en vergüenza frente a todo el restaurante. Entra al auto, Zeynep. Además, me mentiste. Dijiste que era una junta de negocios. Me dijiste que... estarían más personas, pero solamente estaban tú y él. Selim, por favor, me estás cansando. ¡Ya basta! El desayuno se canceló a última hora. ¡Jamás te dije mentiras! ¡Eso es lo que pasó! ¡No estoy ciego! ¡Yo los vi, Zeynep, por favor! Y todavía te atreviste a disculparte con tu jefe. Estabas muy contenta ahí sola, ¿verdad? Estabas muy contenta, ¿no es así? ¿Acaso estás escuchándote? No tiene sentido lo que dices. Entonces, ¿por qué te tomó de la mano? ¡Explícame por qué no lo pusiste en su lugar! No intentó nada de lo que crees. ¿Ah, en verdad? ¿Qué hizo? ¿Consolarte porque se canceló la reunión, Zeynep? ¿Qué tratas de decirme con eso, Selim? No lo puedo creer. No, no puedo. De verdad, haces que me sienta mal. Que den vergüenza en el restaurante. ¿Y tú sabes cómo me hiciste sentir en ese momento, eh? ¡Dime! Eso creí. Ya te dije que era un desayuno de negocios, ¡créeme! Pues nunca había visto uno así. Y yo he estado en muchos. ¿Pero qué pasa? Sí, nos cancelaron a última hora. ¿Qué querías que hiciéramos? ¿Y decidiste quedarte a desayunar con tu jefe, entonces? Hijos, por favor, ¿por qué discuten? ¿Qué dices? ¡Espera! Zeynep, Selim, ¿qué es lo que está pasando? Además, te dije que desayunáramos aquí, Zeynep. Y solamente me ignoraste. Deja de excusarte y ya acéptalo. Basta, entiéndeme, no hice nada malo. Entonces, ¿por qué estabas tomada de la mano con tu jefe en un desayuno de negocios? Ya entiéndelo, es mi jefe, no es lo que tú piensas. ¡Claro que lo es, Zeynep! Además, sabías que él siente algo por ti. Y solamente lo ignoraste. ¿Qué? ¿Te digo algo? La verdad, nunca pensé que me harías algo así. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Pero de qué hablas? Sabes bien lo que quiero decir. Él sí tiene dinero, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no.